El programa de transformación, la siguiente manera incluye el contenido situado exquisito, y no se entiende a la menores de edad. El programa de transformación. Pandapopradio.com Hoy está en Aucalpan, ahí está Montserrat, Montserrat, buenas noches Montserrat, ¿cómo andas mija? Muy bien, gracias. ¿Qué haces Montse? Pues aquí llegando. Oye, tengo una reservación para el forza de mañana, tú dices un estirito. No. ¿Qué onda, amor? No, de verdad no. ¿Que te pegan las duras o qué onda? Sí, la verdad. Pues dile a tu marido. Tengo un marido muy celoso. Oye, dile a tu marido que solamente vas a tener una fantasía sexual con el panda, y ya, eso es todo. Bueno, me parece bien. Dile que solamente es sexo, ¿no, Samo? ¿De dónde eso se trata, mi broma? A ver, pues platícame de qué se trata, mija. Mira, somos un grupo de cinco amigas, todas vivimos en diferentes estados, vivimos todas juntas en algún momento en Ixtapas y Guatanejo. Trabajábamos en una cadena. Ahí se conocen. Ahí nos conocimos. Ok. Entonces, pues la verdad es que tenemos ahí como un chat medio loco y nos ponemos a hablar de mil babosadas. Y luego entre viejas, ya me imagino. Oye, ¿qué onda? ¿Y cuánto le mide a tu marido? No, 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 no. Algo a ti. Sí. ¿Y luego? Entonces, pues fíjate que platicando con ellos hace unos días, estábamos diciendo que qué onda con los fringues y quién se animaba y no sé qué. Y la única que dijo que no, era yo. Porque mi marido es muy celoso, yo también soy muy celosa. Y entonces, digo, conocieron a mi marido y dicen que es un don. Entonces, todos se burlaron mucho. ¡Órale! ¿Con o sin don? ¿Por qué está rucco? Don. Es un rucco para ellas. Ok. ¿Qué edad tiene tu marido? No, no está rucco. Tiene 39. Ay, está rucco los 39, por favor. Bueno, para mí sí. ¿Pues tú qué edad tienes, Montserrat? 31. Ay, tú también estás ya bien anciana, entonces. Ay, cálmate. Oye, ¿y la broma para quién es? La broma es para mi amiga Inra. Inra. ¿Y qué broma es entonces para Inra? Le vamos a decir que ya pensé bien las cosas y que después de eso que estuvimos hablando, decidimos mi marido y yo tener un encuentro tipo swinger. Y que mi marido tiene así como una fantasía. Exactamente. Y que quiere estar con alguien que le dé confianza. Y en este caso, pues yo le elegí a ella. Y que queremos hacer un trío. Va, entonces no es un swinger, es un trío. Sí, pero vamos a iniciarnos en la onda swinger, entonces ya después podemos cambiar con tu marido. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cómo se llama? Tu marido, le decimos Bobby. Bobby, ¿como perro? Sí. Bobby. ¿Y tu marido se llama? Pero mi marido nos va a apoyar. ¿Qué va a enseñar a tu marido? Mi marido nos va a apoyar. Mi marido se llama Adolfo. Órale, perfecto. Y nos va a apoyar. Le vas a pasar. No, pues no se diga más para que nos dé tiempo y ya estamos metidazos. ¿Estás lista? Me parece perfecto. Va. Échale, chaparrita. Tenemos 15 minutos, así que va. Venga. Venga, suficiente para hacer una buena tora. Ay, pero aquí terminamos. ¿Tampocón? ¿Vuelo? ¿Sí? ¿Cómo estás? Hola, amiguita. ¿Sí? ¿Cómo estás? Aquí, echando la hueva y viendo medeo. Venga. Te he esperado que llamara toda la chingada noche. A ver, escúpelo, pues. Ay, amiga, lo que pasa es que ya ves que estuvimos platicando con Nina y me surgieron ahí ideas. Y me puse a platicar con Adolfo. De hecho, ya por eso quería hablar contigo, güey. Pero como estábamos en el campo y luego llegó Vivi y eso, pues ya nos pudimos platicar. Ajá. ¿Con ella de qué, güey? Pues de la onda de estas swinges. Ah, ok. Y por eso me has tenido con los huevos, a través de toda la pinche tarde. Sí, porque te voy a contar que mi marido me dijo, pues oye, órale, vas y le entro, pero con alguien de confianza. Y le dije, puta, ¿qué es, güey? Ay, es de una pendeja. Y pues él me ocurrió contigo. Entonces, él tiene ganas de un trío. Y pues dije, pues órale, va. Pero pues no sé, yo decía, Alexis, no, güey. Porque pues está bien chaguita y la verdad es que no. Entonces, se me ocurría así como que contigo, güey. Y dije, tinda. Y aparte Adolfo te vio y dijo, tan algoncita, tan linda. Y pues todo quedaba en familia. Ay, mi hija, tu madre. Ay, en la madre. Pues este, no sé qué decir, amiga. Me agarré en curva. ¿Qué días, amiga? Uy, es que no es como que todos los días una amiga venga con una propuesta así contigo, ¿estás de acuerdo? Ay, amiga, por favor. Después de todo lo que hemos vivido en la vida, jamás nunca una amiga me había hecho una propuesta así. Y mira que tengo trayectoria artística. Pero nunca me habían dicho nada así, güey. Mira, ya luego si quieres, si podemos, si quieres, ya le hacemos la fantasía a realizar a tu marido. Sí, pues nos aventamos. No, mi marido es muy mamón, amiga. Él sí no se presta eso. ¿Es no? No. Pues Adolfo ya está bien apuntado, güey. Él me dijo que sí, que sin broncas. Ya vi que tiraste. Ok. ¿Te animas? Dame el chance de pensarlo, güey. ¿Qué vas a pensar, amiga? Por favor. Vamos a regalarte lo de cumpleaños a mi marido, ¿tú sabes? ¿Cuándo es de cumpleaños, güey? El 17. ¿Ves que me es, pendeja? Ajá, ¿sí? ¿En qué cae el 17, güey? El 17 cae el miércoles. Pero fíjate que me decía él... Ah, mira, es más, ¿te lo voy a pasar? No, 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 está bien, está bien, no, 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 no. Está bien, te escucho, amiga, te escucho. ¿Qué dice? Dice que si nos vemos... Haz de cuenta, tú querías ir a las grutas, ¿no? Dice, pues vámonos los tres solitos. Dice, pues ahí yo pago todo, nos divertimos. No sé qué decir Es la primera vez que me he quedado sin palabras Ay amiga, por favor Ay, hija de tu madre Está padre amiga La verdad es que nunca pensé que mi marido me dijera que sí Tú sabes cómo es Y ahorita que me dice que sí Dije bueno, pues vénganos tu reino Ya después de que pase contigo Pues ya le pediré yo tres cosas Una pendeja tú, ¿verdad? Entonces, ¿qué dices? Eres una pendeja Ay amiga, dime que sí Ay amiga, no te puedo negar nada Dije nada, padre Bueno Ay, hola Le digo a Montele, a ver si no se enoja tu amiga Le digo, pero pues qué onda Pues yo jamás había pensado algo así Pero ahora que estuvieron ustedes platicando Me estaba platicando Monce y estuve escuchando los audios Y le dije, bueno pues ahora le va Pero con tu amiga Indra Le digo, las otras están feas Le dije Indra es la única guapa Sí, pero se va a enojar Le digo, a ver si no se enoja Y nos deja de hablar al rato No, creo que nosotras ya sobrepasamos Esa delgada línea del respeto entre nosotros Y ya este Sabemos quiénes somos Entonces, creo que no tomamos la curosa mal Igual y nos dejamos de andar dos, tres segundos Pero luego ya nos rellen Sí, eso veo, por eso Y ayer que estuvimos platicando Y que tú tienes una mente muy abierta Y que bueno, pues las cosas son diferentes contigo Vaya, ¿no? Digo, yo a Alexis Y por ejemplo, Alexis es una chavita Pues muy niña Y la verdad es que sí me preocuparía Que pudiera ser con una chica tan joven Vaya, ¿no? Entonces, digo No porque tú seas mayor Pero bueno Tú eres una persona mucho más centrada Mucho más experimentada Que sabe las cosas como son Vaya, ¿no? Sí, sí, sí me explico Sí, sí, sí Te entiendo, amigo Ok Está bien Entonces, platíquenlo Y ustedes me dicen Digo, yo platiqué con Monse Y le dije Bueno, pues platícale a Indra Y igual Y si quiere Pues ahora le va Ok, ok Claro Lo platicamos a esa mujer y yo Te pasa, Monse Cuídate Bye Bye Ay, amiga ¿Ya ves que todavía me ha notado el nombre? Eres una cabrona ¿Cómo se lo paga? Él me quitó el teléfono Me estoy mirando de la pinche risa Y estoy aquí en la recámara de Enrique Estoy cagado de la puta risa Y yo sé nada más De mi hierro No, ya lo hice mejor ¿Qué? Te animo No, no, no Digo, se me hace que no te voy a prestar A ninguno de mis dos pollitos No, pero no lo vas a prestar a mí Lo vas a prestar a mí Por eso Dice mi marido que los hijos no los involucres A mí Esto es entre nosotros tres Bien Hasta el 17 Chavales Güey, todo esto es un chingo de ejercicio Yo no hago ni madre Pero eso, ¿qué tiene? Yo como mucho, amiga Sí, ya lo sé Nos vamos el miércoles Pasamos por ti en la mañana Espera, espera Déjame, muevo ya Ajá Voy a tener que ir a la tienda Este Como jacuzzi Una alberquita ¿Qué se te ocurre? Pues si quieres nos aventamos ese desmadre Pero que sea aquí en la ciudad Para poder regresar Pero que se te antoja Así como un jacuzzi No sé Alguna Alguna fantasía tuya, amiga Que queramos Que quieras que Compartir con nosotros Ah, no te preocupes Las mías Yo ya estoy a Estalonia, amiga No, no te fijes Así vamos a comprar Hay un hotel, güey Que tiene Que tiene unas Unos silloncitos así Para hacer posiciones Diferente No me olvidaba ¿Cómo ves? Tú organizalo Yo con mucho gusto Te ayudo Mi hija ¿Qué? Mi penteja Todavía no se me quita la risa ¿Llevas tus juguetes O llevo yo? ¿Tienes juguetes? Yo sí tengo ahí Unos cuantos Es que mi marido Es medio mazot ¿Qué paga? ¿Paya la madre? Me estás espantando Pendeja Me pones hasta nerviosa Amiga Este Soy de piel delicada Amiga Se me marcan Morrofiro Las nalgadas ¿Sí? Ok Algo más Tranquilo Ok Me parece muy bien Que a ti sí que te rompa Tu madre Ok amiga Y ya después Mira podemos ir involucrando A otras amigas Y así nos late Que hace un rato Nos metemos Salón de Swinger Mira En mi caso Con tu marido no sé Con este Este no creo Si me consigo otro Igual que Me parece muy bien Déjame ver Si puedo convencer Al de las fotos Que trabaja conmigo No De eso no platiqué Mucho Está bien Este Es que esa me antoja Como que ese día Así muy 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 cachondón Güey Grites bien fuerte Güey Pero Sabes que me encantaría Que gritaras Algo Algo así como 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 soy el panda show Güey Como que ¡Ena macuarra! Estas en las bromas Del panda show Te está oyendo Alexis Hola Oye No te quedes callada No te quedes callada O sea Ya sentiste como La cubetada de agua fría Oye Mo Serrat Que realmente le mentiste Esto no es un trío Y me lo dijo ahorita Bobby Me lo están diciendo En el Twitter A ver dime Me lo dijo Charlie Es que Realmente no tendrías Que invitar a tu A tu amiga A un trío Con tu marido Más que nada Esto es Sofilia Porque tu marido es Bobby Es una mascota sin perra No Sería un trío Sofílico Dile por qué la bromita Ándele mija Ay amiga Porque la verdad Es que ayer Estaba oyendo El panda Y dije ¿A quién le hago una broma? Y la verdad Es que la más aguantadora Eres tú No pues sí Te la voy a hacer Oye Kira ¿Por qué esas son serias? Y hace rato Estaban muy Resueñas Es que todavía Y era el móvil ¿Qué onda? Pues porque Pues de una vez Las 50 sombras del Bobby Las 50 sombras del Bobby ¿Qué? ¿O no? Mi marido es Adolfo De hecho en eso estaba basado Estuvo muy divertida Te agradezco muchísimo De hecho son unas conversaciones Muy feberas Imagínense nada más Oye ¿Por qué no Las publicamos en el Twitter? Hemos pensado hacer las crónicas De las mopeteras No te creas Kimra Que tengas buenas noches Mija Muchísimas gracias Muchas gracias Amiga Toma un beso Oye Y te metes Te metes al baño Para que se te baje lo caliente Con baño Porque pues esto fue broma Perfecto Directito Ay amiga Bueno de verdad Que los poros Nos dan los zorras Amiga Me caigues Y lo bueno es que tú lo dijiste El Panda Show Extra Nada de sí Mira ya Luego si quieres Si podemos Si quieres Ya Le hacemos la La fantasía Realizar A su marido Y pues nos aventamos No mi marido Es muy vamos Amiga Si no No se presta eso ¿No? No Pues Adolfo ya está bien apuntado Él me dijo que sí Que sin broncas Ok ¿Te animas? Dame el chante de pensarlo ¿Qué vas a pensar amiga? Por favor Vamos a regalarte lo de cumpleaños A mi marido ¿Tú sabes? ¿Cuándo es el cumpleaños we? El 17 ¿Ves que me es pendeja? Ajá ¿Sí? ¿En qué cae el 17 we? El 17 cae el miércoles Pero fíjate que me decía él Ah mira es más ¿Te lo voy a pasar? No no Está bien Está bien No no Está bien Está bien Te escucho amiga Te escucho ¿Qué dice? Dice que si nos vemos Haz de cuenta Tú querías ir a las grutas ¿No? Dice pues vámonos Los tres solitos Dice pues ahí Yo pago todo Nos divertimos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé qué decir Es la primera vez Que me he quedado Sin palabras Ay amiga Por favor Ay hija de tu madre Está padre amiga La verdad es que Nunca pensé que mi marido Me dijera que sí Tú sabes cómo es Ajá Y ahorita que me dice que sí Dije bueno Pues vénganos tu reino Ya después de que pase contigo Pues ya le pediré yo Otras cosas Una pendeja tú ¿Verdad? Entonces ¿Qué dices? Eres una pendeja Amiga Dime que sí Ay amiga No te puedo anegar nada A ti Si me va a pagar Bueno Ay hola ¿Qué onda? Le digo a Montel A ver si no se enoja Tu amiga Le digo pero pues ¿Qué onda? Yo jamás había pensado Algo así Pero ahora que estuvieron Ustedes platicando Me estaba platicando Montel Y estuve escuchando Los audios Y le dije bueno Pues ahora le va Pero con tu amiga Indra Le digo las otras Están feas Le dije Indra es la única guapa Y dice Pero se va a enojar Entonces no es un swinger Es un trío Sí pero vamos a iniciarnos En la onda swinger Entonces ya después Podemos cambiar Con tu marido ¿Cómo se llama? Tu marido Le decimos Bobby Bobby ¿Como perro? Sí Bobby ¿Y tu marido se llama? Pero mi marido nos va a apoyar ¿Cómo se llama tu marido? Mi marido nos va a apoyar Mi marido se llama Adolfo Órale perfecto Y nos va a apoyar Le vas a pasar No pues no se diga más Para que nos de tiempo Y ya estamos metidazos ¿Estás lista? Me parece perfecto Échale chaparrita Tenemos 15 minutos Así que va Venga Venga suficiente Para hacer una buena tora ¿Tampocón? ¿Vuelo? Sí Hola amiguita Sí ¿Cómo estás? Aquí Echando la hueva Y viendo un meteo Dime Te he esperado Te llamara toda la chingada noche A ver Discúlpelo pues Ay amiga Lo que pasa es que Ya ves que estuvimos platicando con Nina Y este Y me surgieron ahí ideas Y después a platicar con Adolfo De hecho Había por eso quería hablar contigo wey Pero Pues como estábamos en el campo Y luego llegó Bibi Y eso Pues ya nos pudimos platicar Ajá ¿Con ella de qué wey? Pues de la onda Esta swing Y por eso me has tenido con los huevos A través de toda la pinche tarde Sí amiga Sí porque te voy a contar Que mi marido Me dijo Pues oye Órale Vas y le entro Pero con alguien de confianza Y le dije Puta ¿Qué wey? Ay De una pendeja Y pues Él me ocurrió contigo Entonces Él tiene ganas de un trío Y pues Dije Pues órale Va Pero pues no sé Yo decía Alexis No wey Porque pues está bien chayita Y la verdad es que no Entonces Se me ocurría así Como que contigo wey Dije Linda Y aparte Adolfo te vio Y dijo Tan algoncita Está linda Y eso es todo lo que era en familia Ay Dije De tu madre Ay Ay De la madre Pues este No sé qué decir amiga Me agarré Disculpa No es como que todos los días Una amiga venga con una propuesta así contigo ¿Estás de acuerdo? Ay amiga Por favor Después de todo lo que hemos vivido Después de todo lo que hemos vivido en la vida Jamás no son amigas Me había hecho Una propuesta así Y mira que tengo Trayectoria artística Pero no sé Este Como jacuzzi Una alberquita ¿Qué se te ocurre? Pues si quieres nos aventamos ese desmadre Pero que sea aquí en la ciudad Para poder regresar Pero que se te antoja Así como un jacuzzi No sé Alguna Alguna fantasía tuya amiga Que queramos Que quieras que Compartir con nosotros Ah no te preocupes Las mías Yo ya la estalón Y amiga No, no te fijes Así vamos a comprar Hay un hotel Que tiene Que tiene unas Unos silloncitos así Para hacer posiciones diferentes No me olvidas ¿Cómo ves? Tú organizalo yo Con mucho gusto Te ayudo Mi pendeja Todavía no se me quita la risa ¿Llevas tus juguetes O llevo yo? ¿Tienes juguetes? Yo sí tengo ahí Unos cuantos Es que mi marido Es medio mazo ¿Qué te pagues? Falla la madre Me estás espantando Pendeja Me pones hasta nerviosa Amiga Este Soy de piel delicada Amiga Se me marcan Muy rápido Las malgadas ¿Sí? Ok Algo más Tranquilo Ok Me parece muy bien Que a ti sí que te rompa tu madre Ok amiga Y ya después Mira podemos ir involucrando A otras amigas Y así nos late Que hace un rato Nos metemos a la onda swinger Mira En Este En mi caso Con tu marido no sé Con este Este no creo Ya si me consigo otro Igual que Me parece muy bien Déjame ver Si puedo convencer a Al de las cosas Que trabaja conmigo No De eso no Platique Mucho Está bien Este Ay que esa me antoja Como que sería Así muy 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 cachondón Güey Grites bien fuerte Güey Pero Sabes que me encantaría Que gritaras Si algo Algo así como 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 soy yo Panda show Güey Como En Amacuarra Estás en las bromas Del panda show Por si no se enoja Y Nos deja de hablar Al rato No creo que Nosotras ya Sobrepasamos Esa delgada Línea Del Respeto Entre nosotros Y ya este Sabemos Quienes somos Entonces Creo que No tomamos Nosotras Igual Igual Nos dejamos De 1 a 2 3 Segundos Pero Luego Ya Nos rellen Si eso veo Por eso Y ayer que Estuvimos platicando Y que tú Tienes una Mente muy abierta Y que bueno Pues las cosas Son diferentes Contigo Vaya No Digo yo Alexis Y por ejemplo Alexis Es una chavita Pues muy niña Y la verdad Es que si me Preocuparía Que pudiera ser Con una Una chica Tan joven Vaya Entonces Digo No porque tú S seas mayor Pero bueno Tú eres una persona Mucho más centrada Mucho más Experimentada Que bueno Pues sabe Las cosas Como son Vaya Si me explico Si 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 Se explica Se entiende amigo Ok Está bien Entonces Platiquenlo Y ustedes me dicen Digo yo platiqué Con Monse Y le dije Bueno pues platícale A Indra Igual Y si quiere Pues ahora le va Ok ok Claro Lo platicamos Esa mujer y yo Te pasa Monse Cuídate Bye Bye Ay amiga Ya ves Todavía me ha notado El nombre Y dice Una cabrona Como Te lo pagas Él me quitó El teléfono Me estoy miendo De la pinche risa Y estoy aquí En la recámara De Enrique Estoy cagado De la puta risa Y usted nada más De mi hierro No ya lo dice mejor ¿Qué? La misma No 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 Digo se me hace Que no te voy a prestar A ninguno De mis dos pollitos No pero no La vas a prestar A mi La vas a prestar A mi Por eso No Dice mi marido Que los hijos No los involucren Esto es entre nosotros tres Bien Hasta el 17 Chavales Uy Esto es un chingo de ejercicio Yo no hago ni madre Pero eso que tiene Yo como mucho amiga Sí ya lo sé Está bien A ver Que nos vamos el El miércoles Para ver por ti En la mañana Déjenme mueble O sea Voy a tener que ir a la tienda Eh Pandafotradio.com Hoy está Aucalpan Ahí está Montserrat Montserrat Buenas noches Montserrat ¿Cómo andas mija? Muy bien Gracias ¿Qué haces Montse? Pues aquí Llegando Oye Tengo una reservación Para el forza Mañana ¿Qué dices? ¿Qué dices? No ¿Qué onda amor? No de verdad no Que te pegan las duras ¿Qué onda? Sí la verdad Pues dile a tu marido Tengo un marido muy celoso Oye dile a tu marido Que solamente vas a tener Una fantasía sexual Con el panda Y ya Eso es todo Bueno Me parece bien Dile que solamente es sexo ¿No es amor? ¿De dónde es eso? ¿Se trata mi broma? A ver Pues platícame ¿De qué se trata mi hija? Mira somos un grupo De cinco amigas Todas vivimos En diferentes estados Vivimos todas juntas En algún momento En Ixtapas y Guatanejos Trabajábamos Ahí se conocen Ahí nos conocimos Ok Entonces Pues la verdad es que Tenemos ahí como Como un chat Medio loco Y nos ponemos a hablar De mil De mil babosadas Y luego entre viejas Ya me imagino Oye ¿Qué onda? ¿Cuánto le mide a tu marido? No Algo así Sí Y luego Entonces Pues fíjate que Platicando con ellos Hace unos días Estábamos diciendo Que qué onda con los fingers Y que quién se animaba Y no sé qué Y la única que dijo que no Era yo Porque mi marido es muy celoso Y yo también estoy muy celosa Y entonces Digo Conocieron a mi marido Y dicen que es un don Entonces ¿Un don? Todos se burlaron mucho De mí Órale ¿Con o sin don? ¿Por qué está ruco? Don Es un ruco para ellas Ok ¿Qué edad tiene tu marido? No No está ruco Tiene treinta y nueve Está ruco Los treinta y nueve Por favor Bueno Para mí sí Pues tú ¿Qué edad tienes? Treinta y uno Ay Tú también estás ya bien anciana Entonces Ay cálmate Oye ¿Y la broma para quién es? La broma es para mi amiga Inra Inra ¿Y qué broma intentos para Inra? Le vamos a decir que Que ya pensé bien las cosas Y que después de eso que estuvimos hablando Decidimos mi marido y yo Tener un encuentro tipo swinger Y que mi marido tiene Tiene así como Como una fantasía Exactamente Y que quiere estar Con alguien que le dé confianza Y en este caso Pues yo la elegí a ella Y que queremos hacer un trío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va? ¡Gracias!